hola gente de youtube que tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal lo ves no es como se podrán estar dando cuenta en este momento esta no es mi cuenta y es porque lo que sucedió cuando entré al juego para ver qué era lo que sucedía en el pues en este aniversario se me cerró el juego repentinamente luego cuando entré de nuevo ya no me salieron los diálogos si me salía la dungeon y los retos pero los diálogos no y es algo de lo cual pues yo quiero saber porque es parte de la historia además de que nos avisa qué es lo que sucede en este aniversario y en eso trate de no spoilearme con las publicaciones en el grupo porque vi que estaban hablando sobre mí y todas estas cosas así que bueno eva nos dice ya queda menos para volver te sientes en forma psycho capitán pero en forma de que hablas trevor es muy amable de habernos invitado a su nuevo programa el nuevo programa de trevor entonces es esto nuevo plató nuevos decorados tiene muy buena pinta y ya empieza a ver con que nos va a salir trevor ahora buenas noches a todos y bienvenidos a generic city buenas noches missy ahora le está presentando buenas noches trevor qué excelentes noticias nos traes esta noche y si todavía se ve bien tenemos combates entre mutantes psycho capitanes prometedores y nuestro gran concurso bueno algo así no algo así creo yo diría diría trevor qué entusiasmo he pensado que por una vez podríamos cambiar de tema como que cambiar de tema de que habla hablemos por ejemplo del maravilloso profesor mutenstein y de todo lo que puede aportarnos y que le ha pasado a mí si esa cara que puso o sea de esto era a lo que se refería en según veo las publicaciones la cara que ha puesto aunque no les niego la verdad es que si la veo si la veo algo mejor a lo que se ve siempre porque porque bueno vamos a esperar si de nuevo nos aparece misi con o sea en su forma natural o en su forma normal pues que siempre siempre la podemos ver y ya les diré qué es lo que pienso yo espera eso no estaba en el guión corten dice nos dice trevor no estoy viendo que el traje también de trevor es como el de gerard verdad sigue grabando queridos espectadores admirar las poderosas capacidades de los mutantes y si bueno misi ya cambió totalmente no ya no está como antes y la verdad lo que les digo me parece un poquito mejor aunque tenga esa cara de revolver porque bueno de la cara de payaso que siempre se manda a misi deja mucho que desear la verdad rápido hay que intervenir antes de que esto acabe mal darwin despliega a los mutantes urgentemente dice eva bueno al parecer están eva y darwin tratando de detener a misi por eso le dijo ahora eso último no que desplegar a los mutantes vemos que misi ha hablado de mutenstein o es obvio que es obra de mutenstein lo que lo que va a suceder ahora y y pues de que le han arruinado prácticamente su programa trevor bueno y bueno por otra parte pues bueno ya ya estaremos regresando a mi otra cuenta así que teletransportación muchachos nos vemos ahí en unos segundos ahora sí muchachos me siento yo de nuevo me siento poderoso y bueno vamos a ver que aquí ya tenemos la dungeon awakening que bueno como ya lo había dicho en el anterior vídeo si va a ser así está dividida al parecer en partes vamos a jugar ahora la parte 1 y bueno a comenzar aquí he visto siempre he visto siempre que uno aparece con personas verdad ahí ven que apareció un cuadrito no sé quién será esa persona y bueno aquí también estamos viendo ya las recompensas las 98 fichas y la estrella de oro que nos van a dar no nada mal y bueno llevamos a las poderosas a mis chicas del pb yo siempre bueno siempre no la mayoría de las veces utilizo a mis seres aquí para que suban un poquito de nivel y bueno ya que con ellas es más que suficiente para ganar de un ataque no aunque las batallas finales no pero por eso aquí las llevamos a ambas de paso como les digo no también van subiendo de nivel porque las dejé en nivel 500 desde por allá no las volví a utilizar más a ellas y después aquí se ha colado se ha colado y también va subiendo de paso él tampoco lo tengo al máximo está cerca de llegar al máximo sí pero pero no lo tengo al máximo bueno las batallas normales vemos que por aquí pues mutantes comunes y corrientes no sea algo random yo creo no creo que los mutantes por aquí estén o hayan sido elegidos por cierta razón estoy viendo también el fondo sea el escenario allá atrás veo a mí si a trevor y y lo que parece ser como una especie de estudio de televisión verdad como un programa algo así a ver esperemos si eso lo que estoy viendo ya están como los sillones las luces las iluminaciones y todo preparados como para el programa me gusta el escenario el escenario se ve bastante bastante bien bastante chévere y y bueno yo creo que sí que queda perfecto como para lo que estaba sucediendo no lo que sí me causa extrañeza muchachos y es que a ver en las publicaciones de celsius se veía que como que estaban de vacaciones no incluso estaban hasta disfrutando por por el sol y por todo lo que estaba sucediendo y no le encuentro nada de relación con lo que ahora nos están diciendo yo pensé que iba a ser algo que iba a estar como relacionado no como por el verano y por todas esas cosas pero no ahora nos hablan de un programa que tiene trevor en donde iban a iban a luchar mutantes incluso era como una especie de transmisión por televisión pero pero hasta ahí el resto no veo no veo lo otro no veo lo de la playa ni nada de esas cosas ni las vacaciones no sé eso por una parte continuamos avanzando a ver esta vez enfrentándonos al al rey mono vía vegemot y a y a jarkorius bueno igual no igual por aquí tratando de avanzar lo más rápido posible es para para ir en búsqueda de nuestras fichas fichas aniversario que por ahí estoy viendo que andan como preocupados no por qué porque bueno andan haciendo cálculos y a ver o sea en este evento no no vas ni a conseguir la mitad yo creo de las que de las que se necesitan pues para canjear las recompensas así que así que no o sea yo digo que no deberían de adelantarse yo considero de que celsius nos va a dar las 777 fichas exactas para canjear el mutante así como lo han lo han hecho anteriormente ya fuera con 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 colosus iba a decir con este con chocolate con aquelonte o con calivor con ellos siempre fue así o sea la idea fue que nos alcanzó a dar por lo menos o sea las suficientes las justas para reclamarlos o tomar la decisión de adquirir pues las otras recompensas no que ahora estaba viendo están los orbes de nivel 7 de vida y de ataque así que pues eso eso es lo que está pasando no veo que andan como preocupados porque dicen que son muchas fichas por mí sí que no lo vale y que al final puedes para completar las que va a tocar comprar fichas por oro o va a tocar comprar fichas con dinero yo la verdad como les digo yo creo que no nos van a dar las justas de a las 777 para canjear a mí sí o canjear pues las otras cosas que ya decían no que por cierto esa ya es la otra cosa o sea la otra gran decisión que va a tocar tomar si canjear el mutante o canjear los orbes que es lo que más conviene yo creo que incluso eso podría ser lo podríamos dejar para un vídeo o sea para hacer el último vídeo después de que hayamos recogido absolutamente todo y ahí sí ya poder decidir o poder ver así que dejen su like dejen un like del tamaño del poder de estas dos seres y yo cuando vea eso pues ya lo estaré subiendo no dando mi opinión y en pocas palabras mi recomendación así que les recomiendo que las junten todas y no decidas nada pues hasta el momento en el que veamos qué es lo mejor o qué es lo que más les conviene a ustedes ya cuando traigamos ese vídeo muchachos a ver voy a aprovechar también este momento para enviar saludos a quienes se han estado suscribiendo en este canal así que un saludo para miguel vega like en craft 820 miguel ichi zb lidby cristina ochoa pérez hd pro youtuber y andrés donato un saludo muy especial para ellos y muchas gracias por suscribirse en este canal ya saben que si quieren ser saludados lo único que deben hacer es suscribirse y seguirme en mi página de facebook los links los están los encuentran aquí en la descripción de este vídeo es lo único que yo pido y posiblemente en un próximo vídeo de mutants genetic pues estén siendo saludados bueno a ver seguimos enfrentando por aquí lo que sí les digo de una vez es que obvio no voy a hacer todas las batallas o sea no voy a hacer las y menos pues porque estamos ganando apenas de un ataque o que emocionantes batallas verdad ganando de un ataque así que no 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 lo voy a hacer así a ver lady libertad este mutante si me gusta me gusta me gusta el diseño que tiene se ve se ve realmente chévere o sea la bandera los colores le contrastan realmente bien bastante se ve bastante chévere este mutante me gustaría tenerlo para adornar obviamente la la terraza porque el resto del mutante tampoco es que sea muy bueno ni ni nada de eso a ver por aquí ya creo que se me acabaron los tickets sí a ver ah bueno alcanzamos aquí a recargar dos para hacer esta última batalla y mandarlos a estos lejos y incluido aquí está pierrot vamos a aprovechar para mandar a pierrot lejos y continuamos muchachos esto en unos instantes cuando ya me falten pocas batallas para terminar esta danción estamos de regreso pero miran nada más cuántas pausas vamos haciendo estamos viajando como hit aplicando el salto en el tiempo para viajar a través de este vídeo y bueno la verdad es que ya tengo que parar aquí porque bueno mientras uno avanzando en la daño pues si le salen más segmentos de la historia y es lo que vamos a ver ahora trevor nos dice pero que que ha sido eso dice urban por fin sabes lo que es un combate visto desde cerca cuéntanos qué te ha parecido bueno se le burla urban a urban deja a un lado tu ironía no ves que aún se encuentra en estado de shock hay que reírse un poco de vez en cuando en cualquier caso esto no es nada normal misi siempre fue una persona tranquila y amable que le ha pasado dice eva lo que más me preocupa es la forma en que ha hablado de mutenstein si es obvio no todo es acción de él es cierto que ese viejo loco siempre está metido en los asuntos más turbios la única forma de saber lo que ha ocurrido es perseguirla no va a ser fácil llegan más mutantes prepárate psycho capitán y vale aquí pues seguíamos obviamente haciendo más y más batallas no luego de eso dice misi así que esos miserables han logrado sobrevivir y bueno continúa con su cara sin salud que son culinantes si hay muestres y un medición pre al decir la gunplay por la Gracias. 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 Bueno, el último reto ya nos queda es el de completar estas 100 batallas. De resto las otras fueron, dice que acabar unas hibridaciones. Acabar como con 20 mutantes míticos, algo así. O sea, nada. La verdad, misiones bastante fáciles, bastante sencillas que las pueden completar. Fácil también, ¿no? Niveles menores. Así que por eso, y por el modo de obtener las fichas, no se preocupen porque es bastante sencillo todas. A ver, enano y cerebro. Enano y cerebro, mutante que no tengo y mutante que quiero tener. Tampoco es que lo quiera así muchísimo, ¿no? Pues porque da igual, yo creo que lo tengo y lo congelo. Pero, 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 pues bueno, no lo tengo, ¿no? Y mutante que no tenga es obvio que lo voy a querer tener. Pero, no al costo de oro ni nada de esas cosas. A ver, ya estamos por terminar. Batalla, ¿qué estamos? Batalla 97, ¿no? Estos de aquí resisten estos tres. En especial Virgon. Virgon quedó bastante bien, ¿ah? De mutantes zodiacales. Virgon está en top, ¿ah? O sea, Virgon, Leohard, Geminium. Son como de los mejorcitos zodiacales. A ver, ahora, invadron, ¿no? Uy, hace bastante no veía ese mutante, ¿ah? Ah, por aquí también, por cierto, en las batallas anteriores, también vi al mutante ese, al cyber nuevo. Al que es cyber necro. Que creo que todavía ni siquiera tiene nombre. Pero también lo vi por ahí. Ese que, por cierto, no tiene diseño bueno. A ver, ETH404, nivel 120, batalla 99 y en estrella de oro. Bueno, igual, vamos a llevarlas a ellas. A las poderosas. A ver, la batalla contra ETHCINHO. ETHCINHO tiene 65K de vida. A ver. Uy, ya cayó. Bueno, no resistió el poder de estas dos seres. Y la última batalla ya, ¿verdad? Sí, nivel 100. Ah, bueno, vamos a enfrentar a Missy. Son dos oleadas. Dos Missy's. Dos Missy's. Una 120, otra 130. Y para esta batalla, ¿quién mejor, muchachos? ¿Quién es el único capaz de enfrentar a los boss, ah? Nadie más que el poderosísimo, muchachos. Vamos a traerlo a él. A ver, el bug. Apliquemolo. Apliquemos el bug. Para que sea un 1 vs 1. 1 vs 1 con tremenda desventaja, ¿no? Porque. Wow, qué bueno que se ve Missy. Me gusta cuando se haga como esos brazos mecánicos. Se ve bastante chévere. Vamos a atacar con ataque necro. A ver. Ah, bueno. Uy, ese lengüetazo donde se lo dio. Ah. Tranquilo, poderosísimo. Ya sabemos que eres demasiado poderoso, pero... El lengüetazo donde se lo mando. A ver, eso también aquí cae. Oh. Y listo, también cayó. Bueno, no es rival, ¿no? Bueno, también es obvio, ¿no? Estando en esta dungeon aquí. No es para nada rival. Y el poderosísimo triunfa. A ver, ¿qué era lo que nos daban en esta última batalla? Ah, la estrella de oro. Estrella que no cae nada mal. Y bueno, 14 fichas. El último reto era este. Y listo, dungeon terminada. Ahora sí lo que voy a hacer es... Creo que también olvidé... Ah, bueno, más historia. A ver, ¿se ha vuelto a marchar? Pues sí que va a ser fácil hablarle en estas condiciones. Bueno, obvio, ¿no? No va a ser nada fácil. No me digáis que pensaba realmente todo lo que ha dicho. El presentador principal sigo siendo yo, ¿verdad? Y esa cara que pone Trevor. ¡Cállate, Trevor! En el momento para hablar de carreras profesionales. Sí, la verdad, el otro hablando y preocupándose por eso. Tal vez tenga razón. Pero, ¿qué podemos hacer? Y sigue con esa cara. ¿Por qué pones esa cara, Trevor? Y está sudando y está todo. Durante el combate se le cayó algo. Voy a ver qué es. Parece un sistema de almacenamiento de datos. Ah, está encriptado. ¿Crees que podrás decodificarlo, muchacho? Oh, muchacho, dice este. Lo intentaré. Tal vez nos permita saber algo más sobre lo que ha sucedido. Vale, Missy entonces ha dejado algo en su camino. Se le ha caído algo, según dice. Y bueno, eso va a ser importante, ¿no? A ver, las misiones, como ya les dije, listo. Ya están. Y ahora lo que vamos a hacer es venir acá y comprar esta caja. Me estaba olvidando. No la voy a dejar pasar ni un solo día. Porque estas cajas tienen fichas. Miren, 7 fichas más. Y 2 estrellas de plata que no caen nada mal por 30 de oro. Bastante bueno, ¿verdad? Y listo, vamos al inventario. Y vamos a ver cuántas fichas hicimos. 245 fichas, miren eso. La verdad, la cantidad está buena. O 145 está buena. Toca ver ahora en el próximo, bueno, en la segunda parte, cuántas reunimos. Pero lo que les digo, yo la verdad sí creo que nos van a dar las fichas exactas y suficientes para poder reclamar el mutante o, bueno, que canjeen ustedes lo que ya desean, ¿no? Así que, bueno, gente, yo creo que ya estaremos dejando este video por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden, por favor, dejar su like y suscribirse en este canal para no perderte de nuevo contenido. Tampoco olvides unirte al grupo Mutants, Genetic Radiators, Arena de Batallas Oficial. Y seguirme en mi página de Facebook. Los links están en la descripción de este video. Ahora sí, no siendo más, se despidió Wolf. Hasta la próxima. Bye.